Y con mucho sabor, cumbiacheros y señor, ja ja Cumbia, cumbia, cumbia Esta noche es bella, con luna y estrella La rimo de mi cumbia, cumbia noturnal No hace falta el vino, ni tampoco chela La luna y las estrellas, no se alucinarán La luna y las estrellas, no se alucinarán Baila, baila, baila Va de nuevo Cumbia, cumbia, cumbia Esta noche es bella, con luna y estrella Arriba de mi cumbia, cumbia no tornal Arriba de mi cumbia, cumbia no tornal No hace falta el vino, ni tampoco chelar La luna y las estrellas no se alucinarán La luna y las estrellas no se alucinarán Seguimos Con la cumbia de la cobra Baila, baila, baila Una víbora Tú eres un poco nerviosa, yo la tengo que calmar Me voy a tocar esta cumbia y sé que la voy a encantar Que la cobra es venenosa, no quiero hacerme no par Me voy a tocar esta cumbia y sé que la voy a encantar Sabora Upa Con la zona tumechera Baila, 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 Es que la pobre es venenosa, no quiero hacerme enojar Le voy a tocar esta cuña y sé que la voy a encantar ¡Otra víbora! ¡Una vez más! ¡Suena y venga donde quieras! ¡Suena como el chera! 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 ¡Suena como el chera!